El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar. Estamos de vuelta como hace sábado de la noche y vamos a conectar de inmediato con Ronald Borjas que se encuentra en la ciudad de Miami a propósito del tema A Mí Me Gusta, que además tiene su videoclip junto o en colaboraciones, José Alberto, el canario de la República Dominicana. Bienvenido a sábado de la noche. Hola muchachas, hola Melisa, hola Yoli. Aplausos, vale, aquí en el estudio todos están muertos. ¿Cómo están muchachas? Un placer saludarlas. Muy bien, muy bien. Bien, mira, bueno, esa es la causa principal, pero tenemos muchos temas que conversar contigo, pero primero vamos a enfocarnos en esto. Tengo entendido que este junte con José Alberto, el canario, se dio en una fiesta de Oscar de León, ¿es cierto? Sí, es cierto. Oscar de León, en su cumpleaños pasado, pues estábamos en plena pandemia, pero sin embargo él hizo algo muy íntimo en su casa con pocos amigos, nos reunimos en su casa y ahí pues estaba invitado también José Alberto, el canario ahí, ya yo había tenido la oportunidad de conocerlo, pero fue ahí donde yo le propuse grabar una canción juntos. Pues aproveché ese momento ahí específico y todo surgió de manera natural, me dijo, claro, vale, buenísimo, vamos a grabar. Entonces fue ahí donde yo le planteé la idea, le canté un poquito el coro, porque la canción ya yo tenía mucho rato con el coro en la cabeza, entonces me dijo, vamos a grabarla. Entonces ahí fuimos evolucionando hasta que nos fuimos al estudio, grabamos la canción, luego hicimos el videoclip y todo salió pues de maravilla. Está de maravilla, de hecho. Así es, queríamos preguntarte, Ronald, ¿cómo te sientes en esta faceta, a ver, de compositor? Porque eres un intérprete muy exitoso, lo has sido a lo largo de tu carrera, independientemente de solista o cuando integrabas parte de Huaco, de la superbanda, ¿cómo te sientes actualmente escribiendo tus propios temas? Bueno, feliz, feliz porque esta era una etapa que quería vivir. Sin embargo, yo tengo que agradecer que en Huaco tuve también la oportunidad de participar como cantautor, grabé una canción que fue escrita por mí, pero siempre tenía mucha participación en todas las canciones que grabé con Huaco. Tengo como especie de una coautoría, porque lo que son la parte de los zoneos, las improvisaciones, siempre Gustavo me daba la libertad de escribirlas, de poder escribirlas. Así que, hoy en día, pues, pongo en práctica tanto conocimiento que tuve con Huaco y con otras agrupaciones en las que estuve y, bueno, siempre he tenido ahí esa vena de composición y, pues, ahora tengo como que más cancha abierta para poder hacerlo. Ahora que mencionas a Huaco, el año pasado se especuló que regresarías a la superbanda. ¿Es eso cierto? ¿No es cierto? ¿Por qué se dijo? No, no. No, lo que pasa es que esa fue una entrevista que yo tuve con Marcos Music, donde el pedacito que utilizaron para la promo fue cuando él me dice, mira, ahí viene un Huaco con Ronald. Yo le digo, sí. Pero, bueno, si bien la entrevista completa, ahí estábamos hablando de que vamos a hacer una gira de reencuentro. No, yo volver a la banda ya, yo sigo con mi camino como solista, igual Huaco. Pero sí estamos hablando de hacer una gira de reencuentro, bueno, con todos los ex-integrantes. Ahí va a estar Jorge Luis Chacín, va a estar Nelson Arrieta, Amil Carboscan. Y para mí fue genial cuando Gustavo me planteó la idea, porque si, oye, ocho años después, yo tengo ocho años que me fui de Huaco. Parece mentira. Pero pasaron rapidísimo. Para que sepáis, el tiempo pasa volando y ya son ocho años que tengo sin hacer algo con ellos. Entonces, bueno, vamos a hacer un tema juntos y vamos a hacer una gira de reencuentro y estoy seguro que a mucha gente le va a gustar. Ronald, y más allá de la receptividad de José Alberto El Canario, cuando le hiciste esta propuesta, comparte con nosotros cómo fue el proceso de grabación, qué tipo de feedback te dio, alguna anécdota, algo que haya ocurrido. Bien, esos tipos son para mí, yo los veo como una leyenda, porque yo estoy escuchando a José Alberto El Canario de que era un niño, su música desde hace mucho tiempo, una de las primeras canciones de José Alberto que sonó en Venezuela, que escuchábamos nosotros en la radio, era que paren el reloj, que suban esa música. Entonces, yo cada vez que cuando esa canción estaba sonando en Venezuela, estaba chamito, y siempre tengo eso como que en la cabeza, como que si este hombre supiera que yo de pequeñito soñaba, escuchaba su música y hoy en día lo tengo al lado y ahora es mi pana, hablamos a cada rato por teléfono, y siempre estaba pendiente de las cosas que hago. El feedback con El Canario siempre fue genial, porque yo, bueno, tengo la bendición de ser amigo de muchas personas que admiro, como por ejemplo Oscar de León, como Gilberto Santa Rosa, y ellos ya le habían hablado de mí al Canario. Entonces ahí, eso hizo que nuestra amistad fuese fluyendo de forma más fácil, y no, El Canario conmigo se porta increíble, que de verdad es que no tengo cómo agradecerle todo el apoyo que me ha dado. Ahora que mencionas a Gilberto Santa Rosa, colocaste en un post a través de Instagram que él te había dicho en alguna oportunidad, pero te vas a aprender mi concierto de memoria, vienes a todo. Sí, bueno. ¿De allí surgió la amistad con él? Mi amistad con Gilberto surge desde Huaco, desde que comenzamos a hacer los conciertos de Huaco Histórico, ¿te acuerdas? Que hicimos giras por toda Venezuela. Ahí fue que nosotros afianzamos nuestra amistad. Cuando yo me voy de Huaco, más todavía, porque, bueno, se sentía identificado conmigo, porque él pasó por eso. Él perteneció muchos años a la orquesta Willy Rosario, y le tocó tomar la decisión de ser solista. Entonces, Gilberto también siempre me ha apoyado con eso, y además, hoy en día es mi amigo, pero siempre seguiré siendo mi ídolo. Entonces, hace poco él se presentó aquí en Miami, él siempre hace un concierto aquí todos los 14 de febrero, día de los enamorados, y yo siempre voy. El año pasado fui, pero a cantar, él me invitó a cantar, pero esta vez fui de público. Entonces, cuando terminó el concierto, yo fui atrás a saludarlo, y me dice, chavo, tú no te aburres de verme en concierto, te sabes el concierto de memoria. Y le digo, no, es que cada concierto yo aprendo algo distinto. Entonces, eso es lo bonito de ir a verlo siempre. Ronald, el jueves 24 de febrero se realizó en Miami la entrega de premios Lo Nuestro, y, por supuesto, Bad Bunny arrasó. En tiempos en los que domina el reggaetón, la música urbana, ¿cómo evalúas tú la salud de la salsa? Yo estoy seguro que la salsa va a volver a tener el auge que tuvo en los años 90, en la época de la faña. No sé, tengo esa certeza, tengo esa fe, confío mucho en ese género, me encanta, me mueve. Y estoy seguro que, bueno, son etapas de la vida, del mundo. Y la salsa es un género que no es una moda, la salsa es un género que quedó para siempre. Todo el mundo en una fiesta puede estar muy de moda, el reggaetón puede estar muy de moda, la bachata, pero la salsa siempre va a estar en las discotecas, en las fiestas. Es un ritmo que quedó para siempre. Entonces, yo estoy seguro que en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, eso vuelve a estar en el top. Lo que tenemos es que estar la nueva generación preparados para ese momento. Y tienes también, bueno, no sé de qué género musical es el nuevo tema que vas a lanzar próximamente junto a Motif, que además yo lo... Es salsa. Ah, es salsa, es salsa. Motif es reconocido por ser un productor urbano y de todo. Pero él ahora está lanzándose como producto, como solista, Motif. Y tiene, oye, yo que soy su amigo, he escuchado todo lo que tiene por lanzar. Viene en feature y con muchos artistas, que no puedo decirlo porque es un proyecto de él. Pero sí, Motif es fan y amante de la salsa. De hecho, él participó en el último disco como productor también de Marc Anthony, que está a punto de salir. Así que Motif es salserísimo y la canción que tenemos juntos es una salsa. Ronald, no todos los artistas pueden decir que están cercanos a justamente leyendas como Gilberto Santa Rosa, Oscar de León, el propio José Alberto El Canario. ¿Qué consejos te han dado ellos? Porque sabemos que son unos artistas que tienen unas carreras, unas trayectorias bastante longevas. ¿Qué has aprendido de ellos? La disciplina. Siempre es recurrente el consejo de todos ellos porque ellos se parecen mucho en cuanto a la personalidad. Son personas muy tranquilas y son personas muy sanas. Están sumamente alejados de lo que son los vicios. Entonces siempre me hacen énfasis en eso, en mira, cuídate, cuida tu imagen, no estés involucrado en un problema, en algo que tenga que ver con alcohol, con droga. Ellos son muy, en eso son muy cuidadosos y más que todo en eso es que me hacen énfasis en cuanto a los consejos. Y bueno, obviamente en lo musical también, siempre yo cada vez que tengo una canción nueva yo se las envío a ellos por WhatsApp, mira, ¿qué opinas de esto? Y ellos me dan sus tips, mira, yo creo que esto aquí puedes cambiarle esto. Pero más que todo es en la disciplina, es en la forma de llevar mi carrera, es cómo tratar con mi crew, con mi crew, con mi equipo, con la gente que viaja conmigo. Básicamente a nivel de cómo gerenciar tu empresa es donde ellos más que todo me guían. Me quería ir ahora por la parte privada, por tu vida, Ronald. No sé, cuéntanos, ¿tienes novia, no tienes novia? ¿Cómo está el corazón en este momento? ¿Tú pareja este cómo está? ¿Te convertiste en padre en el 2018? ¿Cómo va ese proceso? Y también el año pasado se dijo que se había filtrado un video sexual tuyo, si es verdad, si no es verdad, ¿qué pasó con eso que quedó como en el aire? No, pero no, eso es simplemente especulaciones, no es nada, video sexual, Dios mío, Dios me libre de eso. El video no, era un audio, perdón, era un audio sexual. No, siempre hay gente que puede imitar una voz. Yo no sé de dónde sacan tanta cosa, pero siempre hay gente que está hablando. O sea, no eras tú, no eras tú. No. Siempre, ¿qué te puedo decir? Y en cuanto, bueno, nada, sí, como tú lo dices, yo fui padre, soy padre, perdón, he estado casado, pero ya hoy en día no mantengo relación sentimental con la mamá de mi hija, de hecho, gracias a Dios tenemos muy buena relación. El corazón mío está lleno, ahorita tengo una persona especial que está conmigo, que solamente les voy a decir eso, que me mantiene muy feliz en este momento y me siento feliz, pleno. No, y además en el mes del amor, mira, o sea, qué bueno, qué bueno que tengas ese corazón lleno entonces. Mira, Ronald, aquí el 2022 en Venezuela ha sido casi que una lluvia de anuncios, de conciertos tras conciertos, Servando y Florentino, Alejandro Fernández. ¿Cuándo viene Ronald Borjas de presentación, de gira a Venezuela? Tengo envidia de la buena, de pana, porque me han llamado muchísimo de mi país. Yo ahorita estoy en un proceso de residencia. Siempre he estado aquí por visa, por mi visa O, que es la de visa de talentos especiales, que con esa me permitía entrar y salir, pero hace unos meses decidí formalizar mi estatus migratorio e introducir mi caso como residente. Entonces ya estoy en el proceso de espera de que me llegue para poder salir del país. Es cuestión de meses, ya yo estoy seguro que ya voy a tener, con el favor de Dios, migrar y puedo ir a Venezuela, que es lo primero que voy a hacer. Ir a Venezuela a hacer conciertos, a visitar a mi familia y a salir a otros países que también, gracias a Dios, me están esperando como Chile, como Perú, donde hay muchísimos venezolanos y estoy loco por eso. Bueno, allí estaremos porque queremos escuchar a mí me gusta en vivo y echar una bailadita. Bueno, diría uno si bailara. Y más con José Alberto, el canario. Claro, claro, lo hemos hablado, queremos ir, yo quisiera ir a Venezuela y junto con él, él también tiene muchas ganas de volver, tiene muchos años que no hace conciertos en Venezuela, pero bueno, gracias a Dios, ya todo se está dando, ya todos los artistas están teniendo la oportunidad de ir y yo sé que yo también la voy a tener. Pronto, gracias Ronald, un beso inmenso, te abrazamos. Gracias Melisa, gracias Joel, un beso para todos allá en el estudio y bueno, se les quiere mucho. Éxitos, era Ronald Borja, desde la ciudad de Miami. Bueno, ojalá que pronto le den ese green card. Por favor. Sí, lo necesitábamos para que esté aquí brindándonos conciertos. Vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más. Este es un sábado de carnaval, etiqueta que estamos utilizando el día de hoy. ¡Suscríbete al canal!